Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Mariposas de acero es la historia de las hermanas Mirabal, pero en rap, en trap, música urbana y fusión. ¡No relajes! O sea, adaptado a tiempos modernos. Adaptado a tiempos modernos y pa' qué esta generación, porque muchas veces tú le preguntas a mucha gente joven, ¿Quiénes son las hermanas Mirabal? Bueno, tres mujeres que mató Trujillo. ¿Cómo se llaman? ¿Cartiusca? Esa no es cabrón. Eso es lo que dicen. La hermana Mirabal es. Jessica. También. Jessica está fatal. Jessica, diablo. Podría estar muerta. Entonces, de un pronto. Sí, papá. Para que no me echarse a nada. Como el que se niegue y no lo siente. Entonces, este musical lo que hace es que vuelve a contarnos esa historia, pero con detalles que la gente desconoce y también esta historia hace que esto sea más potable. La gente a veces piensa en las heroínas y en los héroes y lo ve como ahí en esa foto frisada en el tiempo. Pero esa gente eran personas como nosotros, con historias como nosotros, con sueños, que se casaron, que hicieron un montón de cosas. Y que no tampoco fue una historia solamente de lágrimas porque al final ellas son asesinadas por Trujillo. No, 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 no. Aquí hay mucha tela que cortar. Hay muchos momentos divertidos. Es un musical. Es un musical muy impactante. Me imagino que para ser un musical de semejante magnitud tiene que tener un elenco bastante bueno y sabroso. Bueno, imagínate, empezamos por la que es la cuarta mariposa, doña Dedé Mirabal, la sobreviviente. Y es Adalgisa Pantaleona. Doña Dedé. Tremendo papel. Tengase ese mechón, Adalgisa. Ese mechón ya está, como canudo. No, ese mechón ya está con el techo y leta. Ah, bien. Ese mechón está listo. Si le sobra tinte, menos mal. Ya usted sabe, si le sobra. ¿Quién es más, Wadi? Nash, la abogada, Minerva Mirabal. Minerva Mirabal. Exacto. Yo creo que tiene el carácter para ella. Totalmente. Para Minerva. Patria Mirabal es Jony Estrella. ¡Sí! ¡Ay, bueno, qué mujer que está buena! Un tolete de elenco. ¿Por qué tienen ahí, eh? También estamos trabajando con raperos, como es el caso de Nico Clínico. Un rapero de mucho tiempo, una estrellaza. Manolo. Está haciendo a Manolo Tavares Justo. El esposo de Minerva Mirabal. Y también está con nosotros Nómico, que es productor musical asociado. Haciendo a Johnny Aves. Y Franciara haciendo a Trujillo. ¿Quién? Franciara haciendo a Trujillo. ¡Excelente, excelente! Como que se parece un chino a Trujillo. Tiene la cara, la cara, sí. Cuando tú lo veas, o sea, ya... Personificando. ¿Usted parece a Trujillo? No, usted parece a Trujillo. Y es que no. ¡Ah, que te mato! ¡Mátalo! Este musical, entonces, presentado en el Teatro Nacional, uno de los escenarios más importantes de aquí, ¿ahora dónde se traslada? Se traslada aquí a la sala de la restauración del Gran Teatro del Cibao. Es un plan que estaba desde el día cero que comenzamos a crear el musical. Es un musical nuevo totalmente. El score, la música, todo es nuevo. El diseño escenográfico, luces. Adoptado. Es un espectáculo hecho en base a 3D mapping, a proyecciones 3D mapping. Oye, última tecnología. Sí, última tecnología. Y desde el día cero comenzamos a montarlo. Y la meta era presentarnos en Santo Domingo y en Santiago. Bueno, para que la gente siempre se está quejando que en Santiago no traen nada. Que todos se queden en Santo Domingo. No, no, no. Joden demasiado aquí. Sí, sí. Aquí se quejan más, pero no hacen nada. No apoyan. Bueno, hay una figura de Santiago también. Eso iba a decir. Eso iba a decir. ¿Quién es? Un cantantazo, no solamente cantante, un excelente actor. Y lo de excelente actor lo descubrí sobre la marcha, porque yo decía, bueno, este muchacho yo lo admiro mucho. Nos conocimos cuando yo fui jurado de Latinoamérica en Idol hace tiempo atrás. Yo de tus otros. El león cantantazo, pero podrá actuar. Y cuando llegó al primer ensayo, yo dije, este es el hombre, Cruz Monti. ¡Cruz Monti! ¡En el trío mi amor! ¡En el trío mi amor! Bueno, doña Adalgisa, la experiencia de participar en este musical Mariposas de Acero. Bueno, una experiencia maravillosa. Me siento más que bendecida por hacer este papel. Wadi y yo habíamos trabajado juntos en cine y en otro musical también. O sea que cuando él me llamó y sobre todo cuando me dijo a quién yo iba a representar en ese musical, dije, pero es tía Dede. Tía Dede, ¿son familia? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Son familia? O sea, más fácil todavía. Entonces, imagínate, yo conozco bien la historia desde muy pequeña y viví muchos momentos con la tía Dede. Lo que menos me imaginaba era que, bueno, que... Iba a tener que caracterizarla, ¿no? No, y como dijo una muchacha que trabaja con mi mamá, pero Adalgisa era lidiar porque, mira, se parecen y hasta tienen los ojos verdes. Aprovechando que tú estás aquí. Wadi. Wadi Jaques. El tipo de una estrella, es como referente de jurado. Hasta matrimonio le propusiste ahí entrando. Sí. Jurado. Y yo le digo, no me lo diga dos veces. A mí que me gusta Santiago. ¡Ah, por cierto, te escriben! ¡No, no, no, no! Oye. ¡Contrólate, contrólate! ¡No, no, no! Porque papá lo malo y medio. Tú fuiste jurado del Dominica Coctalen. Sí, Dominicana Coctalen. Tú tienes la uno que tú quemaste, que fue Soto, que es el personaje de Balbuena. ¡Bien ahí! ¡Pero, pero no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo le dije, hay que dejar esos rencores. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi madre! ¡No te cuento lo quemaste! ¡Ah, no! Espérate, por eso... ¿No es obligado? Porque yo tengo algunos presentimientos. Por eso, cuando yo iba atravesando la puerta, un celaje me dijo, ¡Cuidado, que te van a dar una puñalada! ¡No se te ha como macanazo en el futuro! ¡Tu ángel del agua! ¡Cuidado, que te van a dar una puñalada! ¿Qué es lo que está pasando? No, pero es que sin el personaje no lo reconocía. Pero estuvo muy bien la primera parte. O sea, ¿qué vamos a hacer? No me hagan hablar. ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Habla! ¡Sí! Pero, 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 pero el talento está. Ok. El talento está. Wadi, ¿cuántas funciones va a tener Mariposas de Acero en Santiago? ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? Porque yo no me lo quiero perder. Yo soy amante al teatro. ¡Yeah! Lástima que aquí casi no hacen nada de eso. Mañana. Viernes. Viernes a las ocho y treinta y el sábado a las ocho y treinta. Y vayan tranquilos, felices, porque hay aire. ¡Ah! ¡Por reglarnos! 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 Tuvo que venir, doña Adalgisa Pantaleón, para que reglarnos el aire. ¡Gracias, mamá! Porque antes el aire abaniconado. Adalgisa. Abaniconado. Tenemos historia aquí en cabina. Háblanos de un poquito, Goldy, de esa experiencia en 4.40. ¡Está aprovechando, aprovechando! ¡Está en la regla ahí que viene 6.6! ¡Este aniversario! 6.4. A mi hijo 6.9. Adalgisa. Muy bien, muy bien. Mi compadre, amigo y todo. ¿A que su compadre? El padrino de mi hija Lina y Nora, que estudiamos aquí en el evangélico. ¡Ah! ¡Nora sos cosa! A mitad de mi corazón. ¡Ese es Santiago! ¡Ese es Santiago! Y todos mis sobrinos viven aquí, mi hermano. Y entonces estudiamos ahí las dos y es la madrina de Gina. O sea que es una amistad de más de 40 años lejos. Antes, cuando él llegó de Boston, que iba a estudiar, siempre grabamos anuncio. Acuérdense, aquel famoso comercial del ron aquel. Sí, sí. Que fue todo el que lo hizo. Y después, cuando vino y me trajo un poema de Machado, 1980, grabé de él y ha de morir contigo. Un poema de Machado. O sea que la historia mía y de Juan Luis y del grupo es la... Extendida. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? Nunca he salido. ¡Ah! No, por qué salió grabando, sigo grabando, sigo grabando, sigo grabando, sigo grabando. O sea que simplemente no está saliendo de gira. No, no sigo ahí. No, es que la vi para la pica. No, no, sigo grabando, sigo grabando. Ese corazón siempre va a la tira a 440. Y decirte a mí que Adagisa es la madre de este muchacho. De Héctor Aníbal, mi amigo Héctor Aníbal. ¿Héctor Aníbal, el actor? Sí. Muchachos, pero es una catarasta de talento. Sí, sí, sí. Gracias. Déjame decirte, Adagisa, ábreme el piano, por favor. Está abierto, súbelo. Hay una canción por la cual yo me enamoré de tu voz. ¡Oh, oh! ¿Cuál, maestra? Una vez que tú cantaste esta canción que dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todavía quedan restos de humedad. ¡Uh, uh, uh! Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama tu silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! ¡Atención a la gente de mi barrio! No me hablen hoy. Yo no quiero dañar mis oídos. ¡Wow! Ya me lo afinaron y de qué manera. Yo me rasuré y como quieras me pararon los vellitos. ¡Sí! ¡Él le me dio la pila! Adalgisa, yo quiero que tú le aclares una duda al país. ¿Por qué juegues por la mano a las orejas para cantar siempre? No, es que siempre uno se escucha, se escucha más. Señores, miren, Adalgisa Panteleón, Wadi Jaques están aquí invitando a todo el pueblo de Santiago y la región del Cibao para dos funciones que traen de este exitoso musical Mariposas de Acero mañana y el sábado 8.30 de la noche en la sala de restauración del Gran Teatro del Cibao con aire acondicionado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Boletos! ¿Dónde? Compren sus boletas a través de Webpack Ticket. Pueden hacerlo a través de la plataforma de Webpack Ticket, también en CCN, Supermercados Nacional, Jumbo y durante el día, durante el día de la función, estará Webpack Ticket a partir de mediodía en el teatro instalado para quien quiera pasar por ahí y comprarla. ¡Oye! ¡Oh, excelente! Pero, de verdad, no usted sabe, se está vendiendo. ¡Qué buena! Se está vendiendo, así que cómprenla con tiempo. Y vamos a regalar mil boletas aquí, de un pronto. Pero, pero, eso va a ser cuando lo hagamos en el Estadio Olímpico o en la Gran Área del Cibao. ¡Eso! Bueno, para nosotros, más que un honor, un placer inmenso habernos recibido. Cualquier actor que necesiten, yo hice un curso de actuación. Pero tú tienes cara de tramoya. Yo hice un curso de actuación. ¿Para de tramoya? Yo hice un curso de actuación, señores. No hemos utilizado mi talento. Gordy y yo participamos en la película Playboy de aquí. Él era un fanático. En los bleaches. En los bleaches. Señores, pero miren, es que uno pone una cámara y ya es toda una película. ¡Buenísimo! Soto decía... Sí, mira, quiero decir algo a Javi. ¡A Javi! ¡Por eso fue que te queman! ¡A Mendes! Pero gracias a eso estamos aquí en el medio. Gracias a esa plataforma. ¡Ey! ¡Ey! O sea, la inversión no fue vale. No, no, no. Mucha gente no entiende. La importancia de Dominicana es que es una plataforma. A Mendes, si tú ganaste o no ganaste, si tú usas esa plataforma, porque el país te está... Un trampolín. Un trampolín, eso. Entonces, muy bien. Sí, entonces quiero decir, cuando comenzó el COVID, porque Javi era el malo de la película, supuestamente en el show, ¿verdad que sí? Sí. No, supuestamente no, porque él era el malo, él era el malo. Pero una cosa, él es el malo en un show y cuando comenzó el COVID, él padeció de COVID y estuvo muy mal. Le dio en la madre, sí. Se deterioró mucho y ahí ese COVID te mandó un mensaje. Dios está contigo. Si ustedes ven a Javi, a Wadi, lo saludable que se ve... ¿A qué Javi? No, a Wadi. Es que combina el Javi con el Javi. Exacto, lo saludable que se ve Wadi y de verdad que Dios, Dios, te va a tener por mucho tiempo, porque este tipo de espectáculo que se va a presentar va a ser algo para la historia y para la cultura. No la ama, te vas a quemar de nuevo, no la ama. Señores, allá nos juntamos. Teatro, gran teatro del Sibao, mañana y el sábado. Recuerden, desde el mediodía de mañana a viernes, entonces van a tener una estafeta y una caseta, mejor dicho, vendiendo... De huepa tickets. De huepa tickets, exactamente. Porque tú sabes que los sibaeños no somos muy dados a comprar todavía en línea. Electrónico, electrónico. Le tenemos miedo a la estafa. Sí, sí, sí. Qué miedo, somos campesinos. Somos campesinos en eso. Somos campesinos de poesía, pero más ahí, ahí más. Uno maneja más efectivo que... Es que los poteadores no han dado dudas. Sé mi honesto, Wadi, cultura, cuántas boletas compró cultura, sé mi honesto. ¿Cuánto fue compró cultura, Dalgisa? No sé. Yo tampoco. ¡Ah! No me voy a apoyar. Yo me voy a apoyar y mandar a los muchachos para que vean la historia. Claro. Eh, bueno. Gracias, Dalgisa. Wadi, bienvenido siempre serán aquí. Yo pensaba que era Javi, que tú le ibas a decir. Por la parte. Wadi. Gracias, señores. Y a los teleescuchas, gracias. Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. ¡Bien! 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 ¡Bien!